Sabor Lina muchachita yo te daré, toda mi ternura y todo mi amor Lina muchachita yo te amaré, siempre, siempre con mucha pasión Lina muchachita yo te daré, toda mi ternura y todo mi amor Lina muchachita yo te amaré, siempre, siempre con mucha pasión ¡Arriba, arriba! Mi linda muchachita, como te extraño Enamorado de ti, enamorado de ti Sé que viviré pensando solo en ti Enamorado de ti, enamorado de ti Sé que viviré pensando solo en ti Con las palmas que suenen, así, eso Como sufro, mi linda muchachita Linda muchachita, yo te daré Toda mi ternura y todo mi amor Linda muchachita, yo te amaré Siempre, siempre con mucha pasión Linda muchachita, yo te daré Toda mi ternura y todo mi amor Linda muchachita, yo te amaré Siempre, siempre con mucha pasión Enamorado de ti, enamorado de ti Sé que viviré ilusionado por ti Enamorado de ti, enamorado de ti Sé que viviré pensando solo en ti Enamorado de ti, enamorado de ti Sé que viviré ilusionado por ti Enamorado de ti, enamorado de ti Sé que viviré pensando solo en ti Enamorado de ti, enamorado de ti Sé que viviré y decidí nada por ti.